El segundo descuento del impuesto predial del año se fue. Con el mes de febrero, a partir de este viernes, solo estará vigente el 5% de descuento en esa contribución propia del ayuntamiento. La respuesta en relación al año pasado fue positiva en el registro de hasta el 14% más en recepción de recursos económicos, que superan los 170 millones de pesos en captación, al contar hasta el pasado miércoles con esta cantidad. La góndola de boletos del sorteo del 50 premios en efectivos luce repleta de talones de boletos donde los contribuyentes cumplidos depositan ahí su ilusión de ser uno de los ganadores de los estímulos que ofrece el ayuntamiento de Saltillo. Cabe recordar que a partir del día 1 de abril terminan los estímulos e inician los recargos. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.